El arroche de recursos y compra de voluntades ha caracterizado al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Jaime Covastello. Así lo manifestó la candidata del Partido Fuerza por México, Patricia Sandoval, quien dijo que en su andar le ha ido muy bien con la ciudadanía y la cual le ha manifestado estar cansada de que siempre sean los mismos los contendientes. Dijo tener buena aceptación con la ciudadanía. Habla Patricia Sandoval, candidata a la alcaldía por el Partido Fuerza por México. Una buena aceptación, creo que sí están enfarrados de los mismos. 9 de cada 10 personas no quieren a este gobierno que está gobernando, no quieren que se postule de nuevo, pero pues a nadie le pidieron permiso, ¿verdad? Y se están postulando de nuevo y haciendo todo el estufarro de dinero. Asimismo, la candidata Patricia Sandoval destacó que ese derroche se ve en las calles, en un sinnúmero de pendones que colocan en casas y bardas sin solicitar permiso en muchos de los casos. De nuevo habla Patricia Sandoval, candidata de Fuerza por México. En todo el municipio está, ahora sí que saturado de pura imagen de Jaime Cuevas. La candidata de Fuerza por México señaló que Jaime Cuevas está interviniendo mucho en los otros partidos, comprando conciencias. Habla de nuevo Patricia Sandoval. Creo que está interviniendo mucho él en cuestiones, ahora sí que comprando conciencias en los partidos, como para que no haya nadie más más que él. De hecho hoy acabamos de ver que alguien de un partido nuevo también declinó a su favor la candidata presidenta y pues digo, ¡ay no! O sea, piensan que de esa manera la gente va a voltear a ver mejor las cosas y creo que les está saliendo contraproducente porque la gente dice, no, 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 se nota que están de vendidos y eso, toda la gente. Finalmente, Patricia Sandoval destacó que algunos ciudadanos le han comentado que en el actual gobierno no le resuelven sus problemas, entre ellos calles y servicios básicos y solo le dan largas. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.